Lidia Alarcón, contador público auditor. Tengo una empresa de contabilidad que se llama Suspo SPA. Tratamos de ayudar en todo lo que es backoffice en realidad. Es como su VPO en realidad era el nombre pero todo el mundo le dice Suspo. La idea era como que era acercar el mundo, el backoffice a empresa PYME. Esa era como la idea. Es desafiante en el sentido de que hay que generarle el valor, o sea la PYME de repente ve el contador como una cosa que no se necesita, o sea que ellos pueden hacer lo que sea. Nosotros tenemos que esforzarnos en generar ese valor, o sea que vean la asesoría. Yo no vendo Formulario 29, yo vendo una asesoría para que te ayude a mejorar tus ventas, para que te ayude a no tener problemas con la inspección del trabajo, eso es lo que como genero ese valor es el desafío diario digamos. En general los clientes cuando llegan conmigo tienen una historia de problemas con impuestos internos y generalmente ya después han quedado como yo digo como relojitos, o sea funcionan bien, ya no han tenido más situaciones, baja mucho el nivel de error, porque también lo que digo yo, mi lema es yo no vendo no tener errores, sino que si hay un error se solucione en la forma menos costosa para todos. Ese es como mi sistema, o sea si pueden haber errores porque todos somos humanos, pero si hay errores que se solucionen de la mejor forma posible, esa es como mi promoción digamos. Nubox lo conozco hace ya casi 10 años, lo contraté en enero, en febrero de enero de 2015 más o menos, ahí cuando esa fue la fecha en la que decidí independizar, o sea salirme de la oficina de contabilidad donde yo trabajaba y pasar a tener mi propia empresa. Entonces bueno, coticé como 50 software, o sea managers, software, y recuerdo que había visto propagandas de Nubox y el ejecutivo me contactó a los dos minutos, me mostró software, vi que configurarlo era súper fácil, que era muy amigable, yo había trabajado con mucho software, SAP, Oracle y todo eso, entonces vi que era súper fácil de usar, entonces dije yo aquí en media hora, de hecho en media hora ya tenía todo configurado, generé las primeras liquidaciones de sueldo, hice todo rapidísimo, entonces dije yo, este es mi software y los precios eran súper baratos, me gustaba que era en línea, y de ahí empecé con agregar cliente y a recomendarlo al que me pregunta. La verdad que en tiempo sí, en mostrar un trabajo más profesional porque no hago, no le muestro al cliente un balance hecho en Excel sino que algo que es de software, que se ve más integrado y también en evitar errores, porque ayuda mucho que uno no está pegando números sino que va generando desde el software una contabilidad. Como el propósito también de cuando decidí salirme porque yo trabajaba, o sea, yo sabía que salía a las 8 de la mañana de mi casa pero no sabía a qué hora volvía, así era mi mundo diario, digamos, y dentro de eso no hubo que me ayuda porque por ejemplo ahora voy a viajar y yo sé que en donde viajo lo puedo usar y puedo seguir conectada y no, de repente no sé, puedo escaparme un fin de semana y sé que si ya tengo internet puedo mandar las ligueas en el sueldo, puedo hacer el IVA, lo que sea. Sí, puedo ver las emergencias y todo eso.